Amigos, una vez más llega a los cines una película que tiene como protagonista un animal, en este caso una perrita, y lo mejor de todo es que parte de esa historia está inspirada en una perrita real. Si ya vieron Dog, un viaje salvaje, quédense en este video porque les contaré la historia real que inspiró a Channing Tatum para actuar y dirigir este filme, además de mostrarles material de la verdadera Lulu y decirles lo que pasó con ella. Alerta de spoilers. Tranquila, ¿por qué le tienen miedo? Si es todo un amor. La realidad puede ser más interesante que la ficción. Feliz de estar en otro video para ustedes, en especial a toda la gente que le gustan las películas de perritos, porque esta es una de esas. Este filme narra la historia de una perrita a la que retiran de su trabajo con los militares. Su compañero había perdido la vida y el deseo de la familia era que su compañera estuviera en el entierro. Para eso, llega el personaje de Channing Tatum, quien es contratado para llevarla en carretera, pasando por increíbles aventuras, hasta llegar al entierro de su excompañero. Channing no solamente es el actor principal de esta película junto a las tres perritas que durante el rodaje interpretaron a Lulu, sino que además, él también es el codirector del filme, por una muy poderosa razón. A pesar de que en su casa siempre habían animales, entre ellos perros, la primera perrita que era completamente de él y que dependía de él fue ella. Su nombre real era Lulu, mismo nombre que tiene la perrita en el filme. Y esto no fue coincidencia. Lulu llegó con Channing cuando ella tenía apenas siete semanas de haber nacido. Era muy pequeñita, se convirtió en parte importante de su familia. Incluso, Channing se la llevaba muchas ocasiones al set de rodaje de la película que estuviera filmando en ese momento. Y había ocasiones en las que, de hecho, él compartía a través de sus redes sociales alguna fotografía de esa visita o de esos días. Por ejemplo, esta, cuando ella lo acompañó al set de rodaje de Comando Especial 2. En la película, gran parte de la historia sucede en el viaje en carretera que ambos hacen y sin nadie más que los acompañara. Esto es una referencia muy importante a la vida real de la verdadera Lulu y Channing, ya que algo que acostumbraban a hacer era ir solos en carretera y visitar bosques, parques, playas. El lugar era lo de menos. Lo importante era pasar tiempo de calidad juntos y lo hicieron por varios años. A mí los espero, como en toda historia, tiene sus partes felices y sus partes un poco tristes. Y aquí va la parte triste de esta historia. A la verdadera Lulu le diagnosticaron cáncer. Y a pesar de que el actor visitó varios veterinarios e hizo hasta lo imposible contarle tener más años de vida a su perrita, desafortunadamente no lo logró. Cuando él supo que a Lulu le quedaba muy poco tiempo de vida, no quiso desaprovechar ni un instante. Así que por última vez se subieron a su camioneta y se fueron en carretera a ver a dónde nos llevaba ese camino. En entrevistas menciona que hacer la película fue una especie de homenaje a esa amistad que Lulu le brindó. Era como darle las gracias públicamente una vez más por todas las aventuras que vivieron. Era irónico porque para él en la vida real era una despedida de su mejor amiga, mientras que para el personaje en la ficción era el inicio de una amistad. Channing mencionó en entrevistas que no quería plasmar tal cual la vida de él con Lulu, porque iba a llegar ese momento en donde a todos seguro nos iba a sacar más de una lágrima. Así que él no quería eso. Por eso decidió plasmar aspectos importantes y bonitos que habían vivido juntos. No sé ustedes, pero esa frase que el personaje escribe en el cuaderno de Lulu donde hay fotos y más, siento que fue escrita por el verdadero Channing despidiéndose de su compañera de vida. Lulu partió hace ya unos años y a pesar de que el actor tiene ya ahorita un nuevo perrito, no deja de recordar ni un segundo a Lulu. Y menos ahorita que está estrenando una película que marca las aventuras que juntos vivieron. En octubre del 2020, él compartió esta foto dando a conocer al nuevo integrante de su familia, explicando que después de la partida de Lulu, no sabía cuánto tiempo le iba a tomar poder tener otro perro. Además, dejó muy en claro que por más perros que él tenga en un futuro, nunca uno va a reemplazar a otro. Cuando conoció a Rook, sintió una conexión especial que hizo invitarlo a ser parte de su vida. Sin duda es una película muy emotiva que nos hace entender una vez más que los perros no solamente son animales, son amigos, son confidentes, son cómplices de aventuras, son compañeros en nuestros fracasos. Son aquellos seres que siempre saben cómo hacer que nuestro día mejore. Me encanta que en esta comunidad hay personas como Diana, como Diego, Yuridia, Magnolia, Pedro, que son amantes de los perros y que me comentaron eso en el video que publiqué hace una semana sobre Ruby, otro perrito que su historia llegó a Netflix hace unas semanas. Amigos, antes de irse, déjenme en los comentarios si les gustó esta película y si ustedes tienen alguna mascota, cómo se llama, déjenme en los comentarios todo eso. Y recuerden, por supuesto, seguirme en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter para que descubramos juntos que la realidad puede ser más interesante que la ficción.